que es una persona determinante en lo que va a ser la trayectoria política, económica, cultural, social de España en los próximos años, me parecía que yo cumplía esa tarea de bosquejar un retrato de Santiago Abascal con objeto de que las personas que lo van a votar o que no lo van a votar lo conozcan más. Y bueno, este libro es fundamentalmente un testimonio, una confesión y es una dramatización, una escenificación de lo que es el ideario y el imaginario de Santiago Abascal y está de hecho, en fin, compuesto como una especie de comedia, de drama, entran y salen personas, vecinos del pueblo, se come cordero, se vuelve a comer cordero, se descorcha una botella de vino, en fin, es un libro narrado, es una conversación narrada y reinventada literariamente, yo no he transcrito, bueno, Emma Nogueiro, que ha sido la persona que ha pechado con la tediosa tarea de grabar todas las 30 horas de conversación y luego trasladarlas a negro sobre blanco, pues yo he cogido todo eso y lo he vuelto a reescribir de arriba abajo, mezclando por aquí, ordenando, desordenando, etc., con objeto de darle, bueno, esta estructura literaria que es lo que en definitiva puede enganchar al sector.